Guerreros Cumbia Las horas más lindas las paso contigo amor No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Tú me acostumbraste a ser como un niño, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré No nunca me digas no te quiero más Porque tus palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise, cuanto te amaré Tu fiesta ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Quisiera esta noche quedarme contigo amor No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Tú me acostumbraste a ser como un niño, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré No nunca me digas no te quiero más Porque tus palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise, cuanto te amaré Tu fiesta ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré No nunca me digas no te quiero más Porque tus palabras me hacen mucho mal Porque tus palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te la demostraré Cuanto yo te quise, cuanto te amaré Tu fiesta ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré No nunca me digas no te quiero más Porque tus palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise, cuanto te amaré Tu fiesta ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Grupo Guerreros Cumbia Si te gustó este video no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo Baila 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 baila